¿Qué es la Mutual Playa Rica? Mi nombre es Janeth Cecilia Marín, soy la representante legal de la Asociación Mutual Playa Rica. La Mutual Playa Rica nace en el año 1955. A la fecha ofertamos servicios y productos como es el área del exequial, el área de ahorro y crédito, nuestra IPS en salud y la agencia de viajes. En nuestro exequial ofrecemos afiliaciones sin límite de edad, cobertura a nivel nacional y cobertura a los 20 días. Nuestros afiliados gozan de beneficios en la parte del servicio exequial, como es la rifa de los mercados, los niños beneficiarios del servicio exequial gozan de sus que escolares y otras actividades que hacemos acá en la Mutual Playa Rica constantemente. Es importante que toda la comunidad y las personas en general que nos estén viendo por estos medios tomen conciencia de la importancia de estar protegidos en el servicio exequial. En nuestros servicios exequiales tenemos cobertura inmediata, desde que fallece la persona hasta su destino final. Es importante tener en cuenta el cubrimiento a nivel nacional, la cobertura a los 20 días que ofrecemos. La Asociación Mutual Playa Rica también cuenta con el servicio de repatriación. Es decir, nuestras familias que estén en otros países y queramos tener el servicio exequial de repatriación, solo con 17 mil pesos mensuales y estar protegidos en el servicio exequial de la Mutual, pueden contar con este servicio. Y bueno, una gran noticia para nuestros televidentes. Contamos con el servicio exequial para las mascotas, que son parte integral de nuestras familias. El servicio exequial básico y servicio exequial premium. La diferencia entre estos dos servicios es que en el servicio básico, pues, hacemos una cremación colectiva y en nuestro servicio premium tenemos una cremación individual para cada una de nuestras mascotas. Ven, afílate, pregunta por nuestros servicios al 373-7008. En nuestra Asociación Mutual Playa Rica ofrecemos también productos y servicios para el área de ahorro y crédito. Tenemos créditos desde 100 mil pesos en adelante con unas tasas atractivas de interés. Y también para los ahorradores, buena rentabilidad. Ven, acércate, pregunta por ellos. Dentro de nuestros servicios que ofertamos, también tenemos nuestra agencia de viajes de turismo. Es decir, las personas que quieran viajar con la Mutual Playa Rica podrán obtener también los créditos para estos viajes. Salidas a nivel nacional, días de sol y también tenemos salidas internacionales. Para nuestros niños ahorradores, también contamos con los servicios del AmpreAhorrito y ahorros a la vista, como es el FAMI Ampre. La Mutual Playa Rica cuenta con nuestra IPS en salud, servicios de medicina general, laboratorio clínico, toma de muestras, odontología, ortodoncia, servicios de optometría y nuestros servicios de fisioterapia. La Asociación Mutual Playa Rica cuenta con nuestra sede principal en el municipio de Itagüí, carrera 53, número 4514. Una sede alterna en San Antonio de Prado y la otra en el municipio de Río Negro. Les recuerdo a nuestros televidentes, nuestras redes sociales y tenemos el PBX 373-7008, celular 301-796-0726. Bueno, y no se nos podía quedar por fuera nuestras actividades de balance social, como son los grupos de gimnasia, grupo de baile. Tenemos un grupo dirigido con unos profesionales en gerontología, donde hacen actividades lúdicas, actividades para estos adultos mayores que hacen parte de nuestra Asociación Mutual Playa Rica. Clases de baile para los niños, para los adultos mayores. Si deseas ser parte de esta Asociación Mutual, te invitamos a que te comuniques con nosotros al 370-370-08. Estamos para servirte, tanto para nuestros asociados como para la comunidad en general. Bienvenidos, te esperamos. Gracias.